Gracias por ir, Metro. Hazte asegurado que hayan tapado su carácter, el carácter o el validador, antes de ir, incluyendo una estación de transferencia. Y hazlo para inspecciones de carácter. Si no tienes un carácter de tapado, podrás estar en la pérdida. Gracias por viajar en Metro. Por favor, toque su tarjeta al CEO de TAP antes de abordar el pastorniquete o validador de cada estación, incluyendo estaciones de transporte. Mantenga su tarjeta como prueba de pago. Si no tienes una tarjeta valida con tarifa, puede ser sujeto a penalidades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.